¿Qué tal, cineadictos? Bienvenidos una vez más a Cine en 90 segundos, que es vuestra casa, como sabéis. Hoy os traigo el análisis más largo de 13 Lives, 13 vidas, película que está distribuida, la tenéis en Prime Video. Una película tremendamente impactante y dura, dirigida por Ron Howard. ¡Vamos allá! ¡Ah, hola Rick! ¿Estás siguiendo lo de Tailandia? Lo de los niños atrapados en la cueva. Estamos en la lista de buceadores de rescate. Es una cueva para turistas. Parece fácil, pero cuando se inunda es imposible. El espeleobuceo hay que abordarlo con otra mentalidad. Hay que estar algo sonado. Son muy peligrosos. Por la subida del nivel de agua, la poca visibilidad. Apenas cabe una persona, tendrán que ir avanzando a contracorriente. Vistos por última vez, hace nueve días, los doce niños y su entrenador están atrapados en las cuevas inundadas. ¡Hola! ¿Están aquí? ¿Cuántos sois? Trece. ¿Trece? Están todos vivos. Ah, ¿podemos salir ahora? Hablamos de una inmersión de cinco horas. ¡Hombre! Si pretenden traer a esos críos buceando, lo que rescatarán serán cadáveres. ¡Ay! ¡Ay, me hago! El oxígeno escasea. El país entero sigue en vilo el curso de los acontecimientos. ¿En qué piensas? ¿En un plan descaballado? Tú tienes algo que nos falta a los demás, Harry. No. Una locura. Es inmoral. Es ilegal. Ya ha muerto un hombre. Respira. Si no hacemos nada, nos sacaremos muertos seguro. ¿Quiere decir que podría fallecer a alguno? Sí. Puede morir. John, ¿estás bien? Sí, no es nada. Dadme un minuto, por favor. Vale. Es factible. Trece vidas. Impactante como pocas. Increíble de estas historias que están basadas en hechos reales y que son recreaciones puras, sin sentimentalismo, de lo que sucedió. Os pongo en contexto. Esta es una película de Ron Howard. Lo conocemos director de muchísimos años. Nos hizo la clásica Willow, con la que hemos crecido. Nos hizo El Código de la Vinci, Inferno... Toda esta serie de películas de Tom Hanks. También nos dio Rush, película buenísima. La mejor de todas. Una mente maravillosa. Y esta, para mí, 13 Lives, es de las mejores que ha hecho. Yo diría un top 3 junto a Rush y junto a una mente maravillosa. ¿Qué vemos? Lo que hace es narrar este rescate internacional, cooperación internacional, donde intervinieron hasta 5.000 personas, algo histórico. En 2018, un grupo de niños, 13 niños concretamente, 12 o 13, junto a su profesor, terminaron de jugar un partido, se fueron a celebrar el cumpleaños de un niño a unas cuevas de Taiwán, Tailandia, y se puso a llover. A lo bestia, aguas torrenciales, inundaron las cuevas y, sorprendentemente, estos niños supieron, tuvieron el ingenio de subirse a la parte más elevada de una de las galerías. Y ahí es donde los encontraron los buzos. ¿Qué narra la historia? Cómo el gobierno, la provincia, el gobernador y el ministro estaban todos implicados intentando salvar a los niños. Os podéis imaginar la situación dramática con las familias presionando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Muchos los daban por perdido. Algunos se ve cómo pedían ya los cuerpos de los niños. Por lo menos, tráeme el cuerpo de mi hijo. Es una película muy impactante en este sentido. Hay momentos muy duros. Y lo que sucede es que un grupo, bueno, concretamente una pareja de buzos expertos que llevaban 30 años trabajando en rescates y en este tipo de trabajos, se ofrecen para ayudar y llegan donde los Navy SEAL buzos expertos no habían llegado. Llegan hasta los niños y les graban. Y te presenta esta situación dramática, que no os hago spoiler porque esto ya se sabe, en la que uno de los buzos que está interpretado perfectamente por Vigo Mortensen achaca a Colin Farrell, que hace del otro buzo, no desesperanzas a los niños. La típica situación donde tienes un niño en dificultad y le estás dando esperanza. Tranquilo, saldrá bien, saldrá bien, saldrá bien. Y te presenta este dilema moral y esta situación tan agónica, tan de discernimiento de qué hago, ¿no? ¿Qué hago? Este buzo se mantiene mucho más frío y el otro es mucho más sentimental, está con los niños, y les promete que les va a sacar. Vigo Mortensen, que es el que hace del buzo más distanciado, lo ve todo negro y dice de esta no vamos a salir. ¿Qué pasa? O sea, que llaman a otros buzos británicos y consiguen ingeniárselas. Aquí también se presenta un dilema moral durísimo de lo que hacen es anestesiar a los niños para sacarlos, bueno, los niños del profesor, incluso dos nevisílices habían quedado encerrados. Y claro, el tiempo corría en su contra porque venían más lluvias y además el oxígeno, el nivel de oxígeno iba descendiendo por debajo del 16%, una barbaridad, y estaban los niños desnútridos, imaginaos la situación. Vigo Mortensen, Colin Farrell, los personajes, no me acuerdo los nombres, y Joel Egerton, que está de papel más secundario pero es anestesista, buzo anestesista, consigue dormir a estos niños para llevarlos atados, por tanto ahí está el dilema moral, y sacarlos. ¿Qué pasa? Que si tú los llevas despiertos, estos niños iban a volver locos, pánico, claustrofobia, tienes que meterte por cuatro kilómetros de recorrido, buceando, por cuevas, por galerías, por espacios que había prácticamente una persona, ¿no? Increíble, incluso un buzo neibisil murió en el rescate, y luego otro murió por infección, que cogió en el propio rescate, ¿no? Consiguen sacarlos, milagro absoluto, y lo que hace Ron Howard, que es totalmente acertado, es no utilizar efectivismos, no utilizar dramatismos ni sentimentalismos, que esto se ve tanto en Hollywood, que se exagera a lo bestia, ¿no? Para que el espectador quede prendado emocionalmente, pero una emocionalidad que es mucho más superficial y que es vacía, ¿no? Ron Howard lo que hace es contar, por eso no es un trabajo excepcional de guión, sino de narración, contar cronológicamente lo que iba sucediendo, cómo se les iban presentando estas trabas y cómo iban superándolas. Por tanto, la fuerza aquí es de la narración, del relato, del suceso, básicamente que es el drama, que es lo que ha sucedido, ¿no? Que es la agonía absoluta, porque hay momentos muy, muy duros de decisiones que se toman, de situaciones que surgen, ¿no? Y luego, sobre todo, jugando con ese suspense que se crea por la esperanza. Los sacarán, no los sacarán, ¿no? Y al final, el milagro. No os cuento nada porque esto salió en las noticias. En el 23 de junio se quedaron encerrados los niños y los sacaron 17 días después. Una auténtica barbaridad. Como digo, la narración es lo más fuerte. Yo creo que Ronjuar está aquí totalmente acertado. Y la interpretación, como no, claro, son caras conocidas. Es verdad que si fuera una historia con actores menos conocidos también tendría fuerza, pero claro, tienes a Vigo Mortens haciéndolo perfecto, con muchas de sus virtudes puestas en escena de cada pantalla. Y para mí el mejor es Colin Farrell. Me parece que es una actuación excepcional. Miradlo, por favor, en versión original porque si no pierde muchísima fuerza, muchísima efectividad este relato. Insisto, película muy impactante. Preparaos dos horas y media. Es verdad que se hace un poquito pesado, un poquito monótona, pero es verdad que estás totalmente sumergido en la situación, como digo, agónica. Que es verdad que se parece un poco a, no sé si os acordáis, a Vive en la película esta, donde se presentaba el dilema de nos comemos o no nos comemos a los cuerpos de los muertos. ¿Qué es más importante? Sobrevivir, que nosotros nos alimentemos, que estamos vivos, o hacer prevalecer los cuerpos muertos, ¿no? Este mismo dilema se presenta con el anestesista que dice, no, esto es totalmente inmoral, pero luego al final en una serie de consensos con los gobernadores, con los ministros, ven que es totalmente acertado, ¿no? Aún a riesgo de que puedan morir porque tienen que administrar las dosis acertadamente y demás. Película muy buena. Os la recomiendo, de las mejores de Ron Howard, de las mejores del año. Dadle al like si os ha gustado el vídeo. No os olvidéis de suscribiros, de darle a la campanita si queréis más vídeos de novedades, de estrenos, de películas, de series streaming, en el cine, etcétera, etcétera. Y comentad lo que queráis ahí abajo, en los comentarios, si os ha gustado, si os parece que es de las mejores de Ron Howard y demás. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.